¿Por qué estudiar un Máster en e-Learning? Porque es el futuro, y no solo el futuro, sino es el presente que tenemos hoy en día. Los estudiantes de hoy en día, en su gran mayoría, son nativos digitales. Han nacido con un ordenador, un teléfono o una tableta bajo el brazo. Por lo tanto, a los profesores nos toca adaptarnos a esas necesidades. En el Máster de e-Learning se van a aprender técnicas y metodología aplicadas específicamente a la enseñanza digital y también aprendizaje a través de Internet. Por lo tanto, yo os animo a todos a que os suméis a este Máster de e-Learning y estoy segura de que va a ser muy productivo para vuestro futuro profesional. Gracias. Gracias. Gracias.